Este es el Manuel Artíme, donde mañana va a actuar Frank Delgado, el Guevarista. Estamos hoy haciendo un avance de lo que va a ocurrir aquí. Aquí se encuentra esa maravillosa hondureña, Almita. Aquí vemos desplegado en toda su dimensión el letrero que mañana se va a exhibir aquí para enfrentar la presencia de Frank Delgado. Aquí tenemos el impresionante, el impresionante teatro llamado Manuel Artíme, pero que ahora el pueblo le dice Isadora Duncan, por estar viniendo los artistas oficialistas del régimen de La Habana a actuar aquí en esta joya, en esta maravilla del software. Va a ser gigantesca, va a ser gigantesca porque esto era de esperar que sea gigantesca porque ya no nos cansamos de quejarnos. Tú mismo le mandaste una pila de email a los alcaldes, a las autoridades y se han reído de nosotros. Y yo tengo entendido que tú tienes por ahí un acuerdo que hubo en el 94 y que no lo han sacado, no han querido sacarlo. Una proclama. Esto era de esperar y el pueblo tiene que tomar medidas porque ya esto es un descaro, esto es una afrenta. Por eso es que este teatro, si mañana las autoridades no toman medidas, se va a llamar Isadora Duncan. Acuérdate que te lo digo, le vamos a poner Isadora Duncan, no Manuel Artíme porque yo no quiero que sigan profanando la memoria de este hombre. Y aquí tiene que estar la brigada, aquí tiene que estar todo cubano que sea digno, no porque sea brigadista, todo que sea digno y tenga sentimiento y tenga honor, tiene que estar aquí junto a nosotros, protestando en esto. Cuando empieza a degenerarse y a enlodarse el nombre de nuestros héroes, comienza la decadencia de cualquier pueblo, de cualquier comunidad, de cualquier conglomerado. Por supuesto que sí. Por tanto no se puede aceptar. Muchas gracias José Pepín Barona. Con respecto a lo de anoche que en el programa de Oscar Asa, a mano sucia, que diga, a mano limpia, estaba el señor, ¿cómo se llama el periodista? Sí, el del Herald. Andrés Reinaldo. Andrés Reinaldo se refirió, hizo referencia a los compañeros que rompían discos aquí. ¿A los rockies? A los rockies, nos dijo esos tipos que rompen discos. Despectivamente. Despectivamente, el señor no sabe que yo estuve preso 18 años. Di tu nombre, di tu nombre. José Barona, yo no le tengo miedo a nadie. Tú me entiendes, estaba preso 18 años, él sufrió mucho, él perdió mucho, él perdió mi salud, mi familia, mis intereses. Tú me entiendes, para que este desgraciado, este canalla venga así, esos tipos. No, el tipo es él, él es un tipejo, porque donde estaba él, en la lucha contra Castro, a lo mejor estaba, era de prensa latina. Vaya usted a saber que me diga qué hizo, a lo mejor por lo menos que le haya tirado dos o tres gollejos a los chinos en la calle Sanja en La Habana. Yo creo que no lo haya hecho. Muchas gracias. Ahora tenemos a un ser maravilloso, premio futuro, Almita Aguilera. Así es. Rocky número A. ¿Por qué estás aquí hoy, una vez más con nosotros? Una vez más estoy aquí porque los deberes no merecen gracias, pero es un deber mío estar aquí con el exilio, ya que yo soy anticomunista y no puedo estar a favor del intercambio cultural. Un intercambio que solo favorece a los Castro y no al exilio cubano. Muchas gracias. Adelante, caballero. Bienvenido. Así es, expresando mi apoyo constante. ¿Tú no crees que cuando el arte se inmiscuye en la honra, en la memoria, en el honor de nuestros héroes para lograr objetivos muy sucios, muy raros, no es despreciable y es necesaria una reacción ante ello? Así mismo es y la reacción del día de mañana es buenísima, esperamos que tenga buenos frutos. El exilio debe de empezar a trabajar fuerte en contra de todo esto, porque el exilio no solo son tres, son muchos. Es un sentimiento. Así es. Y un sentimiento no se le puede poner cantidad. Hace un año estábamos solitos. Cuéntanos lo que pasó hace un año con Buena Fe, que también decían que era Buena Fe y resultaron Mala Fe. Me recuerdo tristemente que estaba tú, Alma Saavedra, dos o tres nada más, había dos o tres personas, había un frío tremendo. Entonces esto se llenó. Y la cola era enorme. La cola era enorme y nos gritaban y nos ofendían. Entonces nadie se solidarizó con nosotros, nadie, nadie, ninguna organización. Solitos estábamos aquí hace un año, pero me alegro que hayan tomado conciencia de solidaridad con nosotros, porque hemos marcado el ejemplo. Y somos la vanguardia de esta lucha. Villa Granadillo, Unidad Hondureña, Virgilia Mambisa, vanguardia cubana democrática. Y empinémonos. Seguro. Déjame dar un panello maravilloso. Hay que felicitar a Pepín Barona por este impresionante cartel en azul, como me gusta el azul de los pisianos. No al intercambio cultural con la tiranía. Claro. Mañana nos vemos aquí. Seguro, hermano.